En esta época del año, con la sequía que nos está quejando, los animales buscan agua en cualquier lugar y pierden también el miedo al humano. Y es así que se acercan en las grandes urbes a buscar ya sea comida, agua. Y lo grave de este tema es que si bien siempre los pueblos originarios los tenían como mascota, los rescataban, ahora con la falta de trabajo, que eso no es justificativo, algunas personas están ofreciendo por redes sociales diferentes especies, crías de diferentes especies. Y hay que dejar bien claro, esto está totalmente penado por la ley 7.16, que reprime todo aquello que va contra el medio ambiente. En su inciso 5, habla de aquellos que trafiquen o que den muerte a animales silvestres y con agravante de que sean en peligro de extinción, como es este caso. Este caso particular, esta persona estaba ofreciendo por redes sociales, por lo que nosotros mismos captamos eso y procedimos al rescate del mismo. ¿Esto sería aquí dentro de nuestro departamento en la ciudad? ¿Cómo es? A 20 kilómetros de la ciudad, zona Tres Palmas, ¿verdad? Es importante destacar que tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de pena privativa de libertad, así como una multa de 500 a 1.500 jornales mínimos para que transgrede esta norma. Bueno, ¿esta persona ya fue aprendida, diríamos? Fue aprendido en el momento y como colaboró, él entregó voluntariamente, fue citado ayer para una indagatoria y estamos viendo cómo va a seguir el proceso con respecto a él. ¿Se puede decir su nombre? A mano no estoy teniendo el nombre, pero es de un pueblo originario. ¿De un pueblo originario? Sí. Bueno, entonces ¿esto va a continuar todavía para ver un poco si esto va a ser imputado o cómo es? Así mismo, si va a ser imputado se le va a dar una salida, pero es importante mencionar que se van a realizar estrictos controles con respecto a esto. Ahora, cacería furtiva y captura de cachorros de animales silvestres, cría de animales silvestres. ¿El tipo de animal que fue rescatado y en dónde fue derivado? El animal es una especie de puma que acá normalmente le denominan león, ¿verdad? Está en peligro de extinción. Fue rescatado y fue entregado al intendente de la localidad de Filadelfia que tiene un refugio llamado Urutau, que ahí él agarra y acoge animales ya sean heridos o ya sean rescatados que posteriormente los que pueden son vueltos a soltar. En caso que encuentren o que tengan noticia de que se están ofertando para la venta directamente acá o en cualquier comisaría cercana. Vamos a proceder al rescate de los mismos. Gracias. 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 Gracias.